Hoy le tocó a Chamizo la entrega de contenedores domiciliarios en este nuevo plan del sistema de recolección de residuos del interior del departamento. En la zona este del departamento lo que hace a Ruta 94, Ruta 7 y Ruta 6. Hoy llevamos con Chamizo seis localidades del interior del departamento de la zona este con la entrega de contenedores domiciliarios. Se quiere llegar al 100% de las localidades, acá en este sistema de contenedores domiciliarios integra solo la zona este del departamento y algunas pequeñas localidades al norte, después de Sarandí Grande como Goñi y Maciel. En el sur del departamento sí son contenedores comunitarios igual que en la ciudad de Florida. Ha sido muy bien recibido por la gente, primero con algunos resquemores ahí que los vecinos te dicen no, que no me da el contenedor, etcétera, pero bueno, después que se acostumbran y se dan cuenta que sí, que el sistema funciona, por ejemplo Reboleo que ya hace mucho tiempo que estamos, están muy contentos con el sistema, así que bien.